Hola, feliz miércoles a todas y feliz fin de año. Y en el video de hoy les voy a enseñar a hacer un tablero de los sueños o un mapa de los sueños. En inglés se llama Vision Board, para las que quieren saber más información por si quieren entrar en más detalles. Una de las ideas que yo tengo con mi canal es que ustedes se sientan empoderadas y en la capacidad de cumplir con todos sus sueños, desde la parte física, con el maquillaje, hasta con los lunes que tenemos de coaching y de crecimiento personal. Hoy entonces con Marketing Personal me he unido a hacer este video porque yo creo que todas podemos lograr lo que nos proponemos con unos cambios muy simples y muy sencillos en nuestra vida. Es solamente tomar la decisión. Así que vamos a entrar en todos los detalles de cómo hacer un mapa de los sueños. ¿Qué es un mapa de los sueños? Un mapa de los sueños es un tablero hecho con imágenes donde ustedes se ven proyectadas en sus vidas. No está condicionado por el lugar donde están en estos momentos, por la capacidad económica o con las personas que se relacionan hoy. Tiene que ser algo que son sus sueños más grandes de vida, donde más se ven así, lo vean muy imposible, pero es donde quieren llegar y donde quieren estar en sus vidas. Otra cosa que tenemos en el mapa de sueños son frases y afirmaciones que nos van a ayudar a motivarnos y a canalizar nuestra atención. Es también no solamente cosas materiales o de lugares, sino también tu mejor yo a nivel espiritual, a nivel de salud, en tus relaciones. Tiene que abarcar todas las áreas de nuestra vida porque tenemos que desarrollarnos en todo como seres humanos para ser felices y poder llegar a ese equilibrio. Es bueno hacer un mapa de los sueños porque nos ayuda a canalizar y a enfocarnos en lo que nosotros queremos. Porque muchas veces decimos, yo quiero una mejor vida, yo quiero ser mejor, pero no le damos ese sentido específico o nos visualizamos cómo sería en realidad esa mejor vida. O sea, decimos, sí, quiero tener plata o quiero tener mejor salud. Cuando hacemos este ejercicio del mapa de los sueños y empezamos a recortar, podemos visualizar más claramente hacia dónde queremos movernos, a diferencia de solamente decir y que se quede en palabras. Entonces, una vez nosotros enfocamos nuestra energía y nuestra mente a lo que es específico de lo que queremos, empezamos a trabajar ya ahí con la ley de atracción. Que bueno, muchas de ustedes me imagino que han escuchado sobre eso y es cuando nosotros nos enfocamos en algo, nuestra energía se pone en eso y lo empezamos a atraer y nuestra mente se empieza a programar para lograr esas cosas. Para hacer el mapa de los sueños nos vamos a responder tres preguntas. La primera es, si el dinero, las personas, los juicios y los miedos no fueran un factor importante en nuestras vidas, ¿quiénes seríamos, en dónde estaríamos y qué tendríamos? Esa es la primera pregunta. ¿De qué creencias, personas, relaciones o circunstancias te debes liberar para poder llegar a donde quieres estar? Y la tercera, ¿qué tienes que creer para poder llegar, ser o tener a donde quieres llegar? Cuando ustedes se responden estas preguntas, ahí sí se pueden sentar con tijeras, papel, un tablero grande o una cartulina y empezar a recortar y empezar a visualizarse en diferentes áreas de la vida. Como yo lo hice, entonces se los voy a mostrar acá para que ustedes también lo repliquen. Les voy a pedir que me compartan sus tableros de los sueños por Instagram o por Facebook con el hashtag mapa de sueños para yo buscarlos y poderlos encontrar y ver ustedes dónde es que están soñando porque quiero ver esos sueños grandes, gigantes, ultra, 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 increíbles. Yo sé que ustedes los van a lograr. Espero entonces ver todos sus sueños plasmados y yo les voy a compartir algunos de los míos. Las quiero mucho, les deseo el mejor de los años, que este 2015 se nos hagan todos nuestros sueños realidad. Seamos mujeres felices, llenas de paz, que inspiren, que lideren. Seamos las mejores mamás, las que somos mamás, las mejores esposas. Que tengamos esas relaciones que queremos tener, las que no tienen novio, que consigan, las que no tienen esposo y lo quieren también que les llegue y sobre todo que seamos muy, muy felices. Les mando un beso y disfruten también el resto del video. Espero entonces ver los tableros que ustedes van a crear. Chao. Lo primero que voy a hacer es buscar frases de inspiración en internet para después imprimirlas porque a mí me gustan estas frases muy específicas para leerlas todos los días y sentirme bien. Entonces estas son algunas de las que encontré. Hay muchas que de acuerdo a la necesidad ustedes pueden encontrar y si no las pueden imprimir simplemente escríbanlas para después pegarlas en su tablero. Después voy a hacer una lista de las áreas de mi vida en donde me quiero visualizar. Entonces voy a escribirlas para después también imprimirlas y ponerlas distribuidas en todo el tablero. Ya acá estoy imprimiendo entonces lo que acabé de hacer. Es ideal que antes de hacer esto hagan los ejercicios del perdón de los que les he hablado y del reconocimiento porque entre mejor energía tengamos dentro de nosotros más fácil vamos a traer estas cosas. Alguien me preguntó que si tenía agüeros para el 31 y la verdad yo no creo en los agüeros creo en el poder de nuestra energía, de nuestra visualización y en trabajar en nosotras mismas para alcanzar las cosas. Aquí está entonces lo que necesitamos. Un tablero, las frases que les dije, yo conseguí estos stickers de palabras positivas. Tenemos también revistas, colbón, otros stickers y taches para pegar el resto de las cosas y por supuesto tijeras. Voy a empezar entonces a recortar las áreas de la vida que voy a empezar a trabajar. Cuando escribí estas áreas de mi vida en el computador por debajo empecé a escribir algunas visualizaciones y sueños o necesidades que tenía en cada una de las áreas y así ya empecé con una idea por dónde empezar a recortar. Entonces empecé a distribuirlo en el tablero y ya empecé a recortar y a buscar en revistas. Algunas imágenes no las encontré en revistas porque eran cosas muy muy precisas que quería entonces fui y los imprimí en internet, busqué como la idea que tenía y así lo hice para tener más claridad. Recuerden que estamos trabajando sobre lo específico. Entonces después de recortar voy a empezar a distribuirlo por todo el tablero. Esto me gusta porque tengo más contacto con las imágenes, se me quedan más en la mente y puedo tener más claridad para dónde voy. El tablero o el mapa de los sueños es algo muy muy personal por eso les recomiendo que lo hagan solas y no le estén pidiendo opiniones a las personas si esto les parece correcto o no. O sea, esto tiene que ser algo que capte su esencia, sus sueños y lo que ustedes son. Estas son algunas de las frases y de las imágenes que yo recorté, se las comparto. Este ya es mi mapa finalizado y esto es como lo que yo quiero para mi vida en los próximos años. Espero entonces que les haya gustado este video, que no dejen de hacerlo ustedes también y que tengamos un 2015 muy muy exitoso. Les mando un beso y un abrazote a una y cada una de ustedes que me acompañó durante este año que ha sido un año de muchos cambios. Un beso. Chao.